Hola, buenos días. Aquí me encuentro en la localidad de Pendones, para hacer el pico, el Tía Tordos, pasando por la foz del Palombar. Pues nada, sin más dilación ya me dirijo para ir para la foz del Palombar y luego el Tía Tordos. Y siempre para el club de montaña Gas. La subida del Tía Tordos, bueno ya hemos pasado ahí el Ayedo y ahora ya nos dirigimos hacia el alto o la majada del Palombar, por todo este senderín, el paseín es bonito, fijaros lo pasa, que hay ahí abajo, una ganadería, que payas tiene, precioso el valle de subida, sube. Ya hemos llegado aquí, al abrevadero, en lo alto de la majada Palombar. Y bueno, allí lo veis, queda una chaqueta todavía, bueno pues para el Tía Tordos. Hemos llegado aquí ya, a lo que le denominan la majada del Tía Tordos. Bueno, pues ahora un pequeño empujón más y arriba en su cima, ole, ole, para el gas. Bueno, estas últimas rutas parece que son las camadas de los babies estos. Mirad, bueno, pues nada, para arriba vamos, que ya queda poco. Vale, para la cima. Aquí, desde lo más alto del pico Tía Tordos, con sus 1951 metros. Bueno, aquí hay una plaquina dedicada a los montañeros. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado, porque esto está aquí mofilado. Mirad qué desniveles hay aquí para abajo, eh. Al menos son de 500 metros, eh. Mirad, mirad, uh, 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 pues nada, aquí hacemos la visual de esta, ahí va, aquí, eh. Y mirad, una pasada, eh. Son 1.000, casi 300 metros de subida. Desde ahí, desde abajo, desde el pueblo de Pendones. Claro, pasas ahí por donde la majada de Palombar, luego también le llaman otra majada que es la del Tía Tordos, pero es exigente, porque la subida ya trae consigo los suyos, ¿no? Pues nada, desde aquí, desde lo más alto, ahora emprendo la bajada, y nada, para Bellafañe, que hoy me toca regar la huerta. Pues nada, desde aquí, desde lo más alto, del Pico Tía Tordos, para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. ¡Un lí! ¡Un lí! Gracias.